Me vemos a Clay Tucker sentado en el banquillo y Sergi Gladir, al que esta mañana también hemos entrevistado. Mitad castellano, mitad inglés. Bueno, no se lo ha lanzado del todo, pero casi casi. Bueno, yo creo que sabe suficientemente castellano como para entender las cosas que le digan en el equipo, en las cuestiones de baloncesto. Y bueno, a mí me encanta que un jugador que lleva un año aquí sea capaz de entender el castellano e implicarse. Porque llega un momento que yo pienso que, mira, Dusko Ivanovic lo hace muy bien y habla en castellano. Y si quieres me entiendes y si no, mi ayudante traducirá. Pero es una forma de obligar. Yo creo que si tú vienes a ganarte Tulpana aquí, como si el tuyo, nos vamos a Francia, Alemania o Inglaterra, no nos van a hablar en castellano. Nos van a hablar en alemán o en francés y nos va a tocar hablar en alemán o en francés. Por lo tanto, es la lengua que hay y por lo tanto yo creo que es bueno que el jugador haga esa intención. Disfrutando con las mejores imágenes de ese concurso de triples. En el que ha ganado Sergi Ladir. Es el primer concurso desde la nueva distancia, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, pero mira los números. Yo no tengo la comparativa del año pasado, que salgo Clay Tucker, que ha hecho siete. Los demás yo creo que son números muy parecidos al año pasado y era la nivel 75. Estamos viendo ya que salen los jugadores del concurso de mates con esa baja. Está Korolev, Fede Van Laque y Satoransky. Así que venga, tres, dos. Veremos a Korolev. Jugador ruso que por su estancia en Costa Rica. Si Korolev hace los mates que hizo en Hospitalet en su etapa junior es un espectáculo. Este es Fede Van Laque. Decía que Korolev por su estancia a los seis años en Costa Rica también habla castellano y nos ha concedido la entrevista más en castellano que en inglés. Korolev, Fede Van Laque, jugador del Blancos de Rueda Valladolid. Y este es Satoransky. Jugador checo del Cajasol de Sevilla. Creo que es un jugador con un tremendo futuro por delante. Y vamos ya a conocer las impresiones. El ganador de triples, Lalo, adelante. Pues sí, estamos con el ganador del concurso del trepiste. Lo primero, enhorabuena. Y lo segundo, el año pasado ya llegaste a la final. Tenías ganas, ¿no? No sé, yo soy muy contento porque... Grandes jugadores, grandes tiradores aquí. Y todo mi equipo y todo el mundo dice que... Sergi, necesitas ganar este concurso. Y yo... Puedo, yo probo y... ¿Vas a tirar más en los partidos? No, más no. En partidos más no, quiero meter más. Voy a meter más. ¿Vas a meter más? Sí. Gracias, enhorabuena. Pues sí, en castellano, ¿eh? En castellano. No, 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 más el argumento. Dice, el equipo dice, tienes que hacerlo. Y como quieren decir, yo lo he hecho, o sea. Y en el partido vas a tirar más, dice. Tirar más no, meter más. Sí, estaba muy bien. Ah, una mentalidad muy positiva. Bueno, vamos a centrarnos ya en el concurso de mates. Ya hemos comentado que hay una baja. La del jugador del Menorca, Donaldson. Ya venía lesionado, no jugó el último partido de su equipo. Jaquim Donaldson, otro jugador que debuta en esta liga ACB. Tras jugar tres temporadas en la Liga LEV. Y, pues bueno, qué lástima, ¿no? Nos quedamos sin un concursante. Nos quedamos sin ver un mate, tres mates menos. Pero bueno, vamos a disfrutar con estos. Con Korolev, con Fede Van Laque, con Satoransky. Y aquí sí hay tres. Lalo, somos tres nosotros. Cada uno hay que apostar por uno. El primero que elija Lalo, que antes no ha participado. Lalo, ¿con quién te quedas? Yo me quedo con Van Laque. Van Laque. Manel, ¿con quién te quedas? Korolev. Pues yo con Satoransky. Ah, claro, pero es que tenéis una ventaja. Sí, claro. No, 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 hombre. Escúchame. Sí. Que enseguida te pones así. Vais con pequeñitos. Y los pequeñitos, los mates, los pequeñitos tienen... La tendencia a tener más valoración. Bueno, entre Satoransky y Korolev, ahora que los veo, muchos centímetros no hay de diferencia, ¿eh? Bueno, pero... Oye, ¿Doralson está en pista? ¿Pero va a participar? Sí, sí, sí. Sí, está en pista, lo que no sé si va a participar. No, si nos han dicho que no. De hecho, esta mañana... Ay, 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 que Donaldson va a participar. No puede ser, ¿no? Hombre, vestido para pedir un crédito a un banco no va. Ah, oye, te enseño la nota que me acaban de pasar. Donaldson baja en el concurso de mates. Bueno, a lo mejor nos sorprende. Igual va de tapado. Pues bueno, ahora va a ganar Donaldson y ninguno de esos otros tres hemos apostado por él. A ver, si vais poniendo piedras en el camino, es que lo hacéis muy complicado. Bueno, ya tenemos a los participantes. Y vamos también con el jurado. Jurado de calidad. Con Walter Serbiak. Joar Lucas. Se lleva una gran ovación. Nicola, otra gran ovación. Pablo Lasso, otra gran ovación. Jorge Fernández, otra gran ovación. Todos ellos. Y Santiago, todos ellos con el corazón vasconista. Sí, hombre, todos han estado... Han estado y han tenido una participación muy importante en la historia de ese club. Ahora presentan a Donaldson, que pide perdón. No va a participar, no va a participar, sino ha querido tener un gesto de cumplimiento. Él se comprometió a venir. Aquí está, está lesionado, pero se ha vestido de corto. Empieza bien también. Esto es un gesto importante. No se ha borrado. No, ni se ha borrado. Y además yo pienso que es un gesto importante para demostrar su calidad humana e implicación. Y después porque el club, evidentemente al club también le interesa que su jugador participe. Por lo tanto es una acción de respeto hacia el club y hacia la aficionada. Bueno, primer mate de Corolev. Ahí va Corolev. Mate de Corolev. Explicamos la dinámica. Tres mates por jugador. El que consiga más puntuación gana. Así de fácil. Se puede puntuar del 1 al 10, excepto en el último mate que se puede dar un 10 y medio. Tiene cierta dificultad, ¿eh? Ha llegado justito, pero bueno, lo ha metido muy bien. Y vamos al jurado. Que aprovecha nuestra señal de televisión para ver también la repetición. Arrucas ya saca un 8, es el primero. Los otros se miran. Aquí han copiado, ¿eh? Bueno, no, Santiago tiene... Todos 8 y un 7. 39. 39. Para Corolev. Bueno, ¿eh? Turno ahora para Fede. Bueno. ¿Es el tuyo este? Vamos, vamos, Fede. Se nota. Bueno, ahí va el jugador del blanco, es de rueda Valladolid. Oye, Lalo, si te van a poner de hooligan, avisa, ¿eh? Esto es una fiesta, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Pero es que te veo con una camiseta amarilla por ahí, saltando. Ahí va Fede Valladolid, el jugador argentino. Bien. ¡Hala! Ahí queda eso, ¿eh? Ahí queda eso, ¿qué te parece? Muy bien, el mate de Fede Valladolid. Abajo, ¿eh? Ah, la ha subido de muy abajo, ¿eh? Ahí lo vemos. Me decía esta mañana Fede Valladolid. Ya tiene mérito, con 30 años, participar en un concurso de mates. Bueno, ahora no importa si el espíritu. O sea, a mí por qué no me lo ha propuesto la CB, si no salía a hacer un par de mates yo ahí. El año que viene te propongo yo. El año que viene no lo voy a tener ganas. Porque no te has traído la zapatilla. Ya, 9, 9, 9, 9, 8. Santiago Abad bajando un punto siempre en el bravo. Santiago tiene un nivel de exigencia muy alto. 44, Van Laque. Turno ahora para Satoransky. El mío, el niño prodigio. Ah, tiene una... Yo creo que tiene una proyección y un futuro tremendo este jugador. Ya ha ganado dos veces el concurso de mates en su país con solo 16 y 17 años. Bueno, bueno, la acaba de inventar. Ahí va Satoransky. El checo del Cajasol. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Toma! ¡Vaya mate de Satoransky! Buen mate de Satoransky. Francamente bueno. Vamos a ver, vamos a ver lo que decide el jurado. ¿Van a salir 10es ya o no? Claro, antes han puesto 9es. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Mira a Pablo Lasso, le está diciendo a Santiago. Oye, saca tú el 9. ¡Venga! A ver, a ver, a ver. 9, 9, 9 y medio. 9 y medio, 9 y medio, 9 y medio, 9. Bueno, pues Satoransky. Se las va a los 46 y medio. El mate tiene mérito, ¿eh? Porque muy poco recorrido, muy poca carrera. Es muy parecido, además un mate de Songkamp. No sé si lo recordaréis. Sí. También pasándosela por debajo. O sea... Ahí sí, a Ryder también lo hizo en un concurso de mates. Tiene mérito, ¿eh? Ahí tenemos. Primera posición para Satoransky. Segundo, Fede Van Laque. Tercero, Korolev. Pero lo que cuenta aquí es hacer el mejor mate. El mejor gana. Arsenio, a Korolev le hemos visto esta mañana ensayar un mate que si lo hace hoy es espectacular, ¿eh? Lo hará, lo hará. Será el tercero, ¿no, Lalo? Es espectacular. Ahí va Korolev. Mate, Korolev. Van El. Está bien. Está bien porque la dificultad está en que tú sales de espaldas. No sabes exactamente dónde te ha quedado el balón. Y bueno... Pero bueno, vamos bien. ¿Vas bien? Vamos bien. Bueno. Ahí, sobre giro. Muy buena plástica. La coge con mucha autoridad arriba. La hunde. Mira, mira, mira. Aquí se ve de espaldas. Buen timing de salto. Ha hecho la primera, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Buen mate, buen mate. Bueno. Nueve, nueve, ocho, ocho y medio, ocho y medio. Ahí tenemos a Korolev recibiendo su puntuación. 43. 43 puntos. Turno ahora para Fede Van Laque, Lalo. Vamos, Fede. Ahí va el jugador argentino del Blancos de Rueda Valladolid que ya... Ya pide refuerzos. Hay que decir que Fede esta mañana no estaba muy contento con la dureza del aro, ¿eh? Decía que estaba demasiado duro. Yo no sé si esto, para los que no nos hemos tocado nunca el aro... Bueno. No se lo preguntes a Manuel tampoco, ni a mí, ni a Lalo. Es un respeto, ¿eh? Un respeto. Es que yo el aro lo he tocado, ¿eh? Cuando lo bajan. O sea, tú que vas de gracioso, oye, o qué. Y por qué no será que... Mira, mira, mira el mensaje. Saltemos la crisis. Bueno. Aquí, el jugador argentino, siempre comprometido. Saltemos la crisis. El mensaje que quiere saltar Fede Van Laque. Saltemos, superemos la crisis. Ahí, mira, mira, mira. Pide el apoyo del público. Fede Van Laque. Va con su segundo intento. Saltemos la crisis. La saltará. ¡Uy! Me ha quedado corto ahora. Ahí va Fede Van Laque con el segundo intento. Primer intento, porque no ha sido mate. No ha sido intento. Ahí va Fede Van Laque. ¡Oh! Ha saltado la crisis. ¡Oh! Comprometido Fede Van Laque. Vamos a ver el jugador lo que dice. Está bien. Esperando en cuenta la originalidad, la altura. Ocho, 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 siete. Pues no han valorado mucho la originalidad, ¿eh, Manel? Es que... Y el público descontento, porque es que la puesta a la escena también hay que premiarla. Torno ahora para Satolansky. Que pide la ayuda del jugador ucranio campeón del concurso de triples, Sergi Gladir. Esta mañana le salían uno de cada uno de cada dos este intento. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Oh! ¡Mamma mía! ¡Le ha salido a la primera! ¡Le ha salido a la primera! ¡Mira, mira, 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 mira! Se la ha puesto muy bien, ¿eh? ¡Wow! Se la ha puesto muy, muy bien. ¡Qué mate de Satolansky! Es que el pase es tocar la esquina del tablero, o sea, la recogerla, o sea, es que... Aquí solamente hay que... Me estoy acercando a la victoria, ¿eh? Bueno, si tú eres un especialista en esto... Mira, mira, primeros dieces. Diez, diez, nueve y medio. Diez y nueve. De momento gana Satolansky. Ya ganó en el primer mate. También gana en este segundo con cuarenta y ocho y medio. Pero falta una ronda. Y yo creo que los jugadores... Mira, mira, mira. Mira Korolev. Que coge el micro. Korolev pide voluntarias, ¿eh? ¡Lalo! Pues yo, viendo lo que he visto esta mañana, no me presento voluntario. A ver, a ver. A ver. A ver si va a ser la misma voluntaria de esta mañana. Sí. Iba a decir, como salga Serbia, lo va a tener bastante más complicado, claro. A ver qué voluntaria. A ver, Serbia. Ahí tenemos a la voluntaria. Pues a su novia. ¿Ah, sí? ¿Lo tienes confirmado esto? Bueno, no sabemos si es su novia o su mujer, pero vamos. Pero esta mañana era la voluntaria también, ¿no? Claro. Esta mañana ha sufrido los ensayos. Sí, era su pareja, porque esta mañana lo hemos visto juntos. Esto, esto es amor. Esto es amor. Y confianza. Y confianza de la pareja. Qué bonito es el amor, amigo mío. Le pide la cámara. Oye, pues para el programa que viene tendríamos que hacernos con esta cinta, ¿eh? Sí, sí. Y luego vamos a hablar con el Granada y que nos pase la cinta de este mate de Korolev. Ah, no, no lo va a grabar. Oh. No lo va a grabar. Bueno. Ahí vamos a Korolev. Y a su pareja, justo en el semicírculo. A ver qué hace Korolev. ¡Vamos, Korolev! ¡Oh! Le ha dicho, no ha pasado nada. Mira cómo disimulan. Le da dos besos así. ¡Oh! 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 ¡Otro, otro! ¡Mira, mira, mira, Korolev! ¡Venga! ¡Mira, mira, mira, mira! Bueno, ha estado simpático, ¿eh? Se están poniendo de moda los besos en público, Manel. ¿Ah, sí? Sí, tuyo no, ¿eh? Tuyo no hace falta. Buen mate de Korolev por encima de su pareja. A ver qué puntuación recibe. Ha sido actor y todo, ¿eh? Aquí, en este mate. Korolev. No hay medio, no hay medio, no hay medio. Buen mate para Korolev, pero yo creo que no le va a servir para ganar, ¿eh? Un 47, ya no gana seguro. No, no gana seguro. Porque Sartalansky tiene un 48 y medio. Pero nos ha gustado, nos ha gustado también la idea de Korolev. A ver qué hace ahora Fede. A ver qué hace Fede. Tiene aplausos al público. Necesita como mínimo superar el 48 y medio de Sartalansky. Ahí va Fede. Mate, media vuelta de Fede Van Laken. Lalo. Estás muy callado, ¿eh? Yo en este me esperaba más, sinceramente, de Fede. Yo creo que se ha dejado el mejor para el segundo y lo tenía que haber hecho al revés. Pero este tiene dificultad tremenda, ¿eh? Darse la media vuelta ahí. A dos manos. Chicos, me sabe mal decirlo, ¿eh? Pero Sartalansky creo que se va a llevar el... No, pero que no te sepa mal. Es que está haciendo un concurso espectacular Sartalansky. Vamos a ver la puntuación de Fede Van Laken. No, 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 no llega, no llega. Yo creo que se lo lleva a quien mejor ha estado. O sea, yo creo que los 45... Los mates de Sartalansky han sido de muy buen nivel. Fíjate en la primera, la puntuación 46 y medio. Y la segunda 48 y medio, o sea, que es que... Ya ha ganado, ¿eh? Sartalansky además ahora puede arriesgar. Porque ya sabe que ha ganado. Ahí van las chill readers. Ahí van las chill readers. Ahí van las chill readers. Y dos, ¿eh? No, una, no. Dos. Pide el apoyo del público. Dice, hombre... ¿Las pone de pie? No, las pone sentadas. Ahí tenemos a las dos chill readers del grupo del DreamCheers. Y Sartalansky que anima al público. No sé qué deben pensar esas chill readers que están ahí abajo. ¡Uy! Yo creo que la han tocado una. Lalo, luego tendríamos que hablar con una de ellas. A ver cómo se siente ahí. Se están riendo las dos. Vamos, Sartalansky. ¡Sí! Respiran también las chill readers. Sartalansky va a ser el campeón del concurso de mates. Ahí vemos. Saltado desde lejos, ¿eh? Sartalansky. ¡Qué justito, eh! Mira, mira, mira dónde salta, Marel. Sí, sí, no. Es... Tiene mérito. Rozando a la chill reader. Vamos a ver, Sartalansky. 10, 10, 9 y medio. 9 y medio y 9. Va a ganar Sartalansky con un magnífico concurso. Ahí lo tenemos, al checo. 48 y medio ha calcado la puntuación del segundo. Y es el nuevo campeón del concurso de mates. Absolutamente ha sido el mejor. Tomás Sartalansky. Mucho mérito en todos sus... Sobre todo desde el primero. O sea, que ha obtenido poca puntuación el primero. Pero el primero no. Tenía una dificultad muy grande. Otro jugador que lleva dos temporadas aquí en la ACB. Y que también ya se expresa en castellano perfectamente. Tomás Sartalansky. Ahí lo tenemos. 48 y medio. Su mejor mate, que ha sido el segundo y el tercero. Y ahí vamos a ver lo mejorcito de Sartalansky. Para mí este tiene mucho mérito. Y es el menos valorado. Porque es que el espacio es muy corto. Y ese también. Porque hay que tener en cuenta que también le pone muy bien el balón. Pero fíjate que la coge bien. La baja. Y este, bueno, porque este es que viene muy lejos. Tomás Sartalansky. El nuevo vencedor del concurso de mates. Arsenio. Ahí vemos la repetición. También de Fede Valaque. Y Lalo está con el ganador. Lalo. Pues sí, estamos con Tomás Sartalansky. Ya había ganado torneos de mates. Pero uno así de espectacular debe ser increíble, ¿no? Sí, es verdad que entraba mucho para eso. Y ya tenía experiencia con eso. Y, claro, estoy muy contento de que he ganado este mate. ¿Qué te han dicho tus compañeros cuando sabían que te ibas a apuntar al concurso de mates? Nada, que tengo que hacer algo espectacular otra vez. Que acabar bien. Esta temporada, Tomás, ¿qué esperas de tu tretaño en Cajasol? No, esperamos que vamos a jugar de la misma manera como el año pasado. Y vamos a luchar por playoff y por Copa del Rey. Y vamos a jugar lo mismo como el año pasado. Gracias y enhorabuena. También, gracias. Bueno, pues ahí estamos viendo al ganador del concurso de triples. Sergi Gladir. Recibiendo el premio. Un poquito del concurso de mates también es para él. Porque él ha puesto el pase del segundo. Y ahí tiene que tener una comisión. Sí. Ah, claro. Ahí recibiendo el premio de manos de Eduardo Portela. Sergi Gladir. También veíamos a Diana Carpio, la gerente de patrocinios y eventos de Orange. Este es Sergi Gladir de la Asignia Manresa, nuevo vencedor del concurso de triples. De la ACB 2010-2011, esta Supercopa. Y ahora, Satoransky. El jugador checo del Cajasol. Justo vencedor, ¿eh? No hay polémica. No, ninguna. Ninguna. O sea, el jugador ha sido... Además, todos los mates han tenido mucho mérito. Y insisto, yo para mí el primero... Estás en frío. Muy poco recorrido para tu salto. Vienes de atrás. O sea, para mí el primero tiene mucho mérito. Ahí tenemos a Tomás Satoransky, recibiendo el premio de nuevo de manos de Eduardo Portela. Pues ya tenemos nuevo campeón del concurso de mates. Y estos son los que ha hecho para ser vencedor. Para sumar 48 puntos y medio por dos veces y 46 y medio en su estreno. Y bueno, ya se retiran los jugadores participantes en los concursos. Tanto de triples como de mates. Estamos a solo 15 minutos para que empiece la final de la Supercopa. Y con las mejores imágenes del concurso de mates, que aquí las tenemos, haremos una pequeñísima pausa solo. Y luego ya nos centramos en la final de la Supercopa. Satoransky, Fedevan Laque, Korolev nos han ofrecido un gran espectáculo. Originalidad, fuerza, explosividad, potencia. Nada, unos minutos de pausa y volvemos ya con la final de la Supercopa entre el Pobre Electronics Valencia y el Riga al Barça.